¡Tututudora! ¡Tutututudora! ¡Tututututudora! 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 ¡Vamos! ¡Dora, dora, dora la exploradora! ¡Dora! ¡Sale con el sol desde la aurora! Y conoceremos a un niño especial Con los animales se podrá comunicar Y en grandes aventuras nos hará participar ¡Ahí viene Diego! ¡Adiós! ¡Señor! ¡Señor escucharon! ¡Qué tan lejos de los de los perros! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!